bueno chicos muy buenas que tengo vídeo aquí ve vídeos comentando que estamos de vuelta en un nuevo vídeo bueno en este caso estoy de vuelta en clases claros bueno si voy a explicar algunas cosas que han estado pasando y bueno primero que nada perdón por un estudio vídeo hace como una semana es que bueno vamos a hacer un a recopilar todo lo que estaba pasando primero no puede subir vídeos porque tenía muchas tareas en muchas cosas está full pero es un momento que me desocupe me desocupé y desde bueno vamos a subir un vídeo porque saben que iba a grabar el vídeo cuando mi clan iba a llegar a nivel 10 no lo puede grabar será una parte cuando yo era la otra no pube por simplemente por tiempo y después de novia cuando ya tenía todas tareas hechas y todo lo demás surgió un pequeño problema un conflicto un malentendido en el liceo pues entonces a raíz de eso no tenía más ganas o no tuve ganas de subir vídeos ni nada por el estilo qué pasa que ayer en la noche agarré y conversé con esa persona y llegamos a un acuerdo de que íbamos a quedar bien de por parte de que íbamos a volver la amistad bueno volvimos la amistad y claro siempre nunca va a ser lo mismo pues siempre va a ser algo como más cuando tú pelas cual y lo dejas y después como que vuelven a la amistad no es lo mismo no la misma confianza pero bueno ya nosotros quedamos bien y yo dije que por culpa de este problema yo voy a subir vídeos y ahora ya que estamos otra vez voy a subir otra vez siguiendo si vídeos porque es como una promesa que hice ok así que bueno vamos a explicar ya pasó halloween chicos para los que no saben bueno el halloween y esto fue lo clave las como decir las calabazas que pusieron este año que la casa aterrabara tengo tres yo no no tenía ninguna y un día antes que me terminaran la actualización me salieron tres o sea yo tengo que quitar estas y para dejar estar a más pues pero eso de momento porque porque tengo cinco es lo que he hecho cinco constructores ocupados pues como pueden ver tengo la ballesta tengo un cohete de defensa otro cohete tengo los cuatro cuestiones de defensa mejorando y mejorando una ballesta al máximo de ayuntamiento 9 ya mejore una que pasó fue que bueno yo agarré a más real más trampas salió un truco vamos a no sé si usted lo saben que era con las valquirias que tú ponías una valquiría aquí ponía un ejemplo ponía un sabueso ponía aquí lo ponía así te ibas a atacar cuando olvidas ponía dos de esto así y le daba a quitar el sabueso y le daba y en eso te salían los magos y todo lo que tenías ahí al máximo 20 salían todos sin gastar una gota elixia bueno yo estuve haciendo ese truco ese truco ese truco ese truco que bueno mira me llevó o me duró para mejorar la valquiría el 7 al 4 perdón ya la tengo al máximo ayuntamiento bueno solamente me faltan cinco días y me alcanzó para reunir 63 mil bueno tenía 70 pero como no había atacado me estaban robando y bueno ahora tengo 63 o sea fue un truco muy bueno espero que ahora vuelvan a poner otro truco eso para seguir haciendo ese truco y yo no tengo que esperar que se me acabe aunque sea un conductor que para empezar a quitar toda esta porquería pero bueno ya por lo menos mi aldea ya estaría el máximo cuando tenga los antiaéreos y de san valleta ya no me caería más nada bueno me caería la como se llama esto la torre bombardera a nivel 2 y bueno eso lo último que vamos ahora no voy a mejorar bombas porque ya la bomba de cómo es ésta ya tengo al máximo creo si el ayuntamiento no es y me da una ladilla a mejorar esto que esto nunca la hay mejora y esta bombita se ha asombrado toda una ladilla y eso me voy a mejorar y bueno los cohetes de defensa y digo los sopladores esto tampoco voy a mejorar su maladilla mejorarlo y no sé no le va a utilidad qué pasa bueno que cuando tenga esto me voy a empezar con la muralla si le está dando un poquito a la muralla que usted por uno yo tenía como decir hasta aquí y mejoré todo esto está aquí y mejoré este pedacito está aquí estos tres mil es para mejorar esta y yo no ya para que tenga eso empezaría con la muralla al nivel 9 que después va a faltar un nivel que sería el nivel 10 para poner la muralla ok chicos bien eso todos los estaba haciendo eso un vídeo explicativo informativo de todo lo que me ha pasado porque no pude sus vídeos otra cosa iba a subir que arroya lo grabé bueno yo creo que lo grabé yo estaba hablando comentando el vídeo y qué pasó pasó fue que bueno se fue ese mismo día que está grabando lo de la guerra está del nivel 10 de mi clan y no parecerá que no fuera grabado o sea no se guardó no sé qué pasó y perdí el vídeo y hoy día ya está no grabó más vídeo y pues fue ese problema y bueno fue una locura qué pasó vamos a ver como pueden ver mi clan llegó a nivel 10 de call fighter estamos estamos viendo ahí la como decir la descripción estamos reclutando tache 9 en adelante para guerra top somos clan activo donador para el que quiera venir y si tiene las dos mil copas y hay un momento 9 en adelante así como el mío que no está un poco al máximo en cuanto a tropas ni una práctica pero deja nivelado puede venir que uno lo va a aceptar vamos a grabar una guerra que no lo tuvimos aquí bueno como pueden ver ya vamos vamos ahí pues y creo la guerra de de nivel 10 que fue esta creo la perdimos y bueno la perdimos fue por muy poquito por dos estrellas pero vamos a ver esta que la ganamos que ahí fue donde todo o todo el mundo y yo 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 y que hice que hice ya ya fallo técnico fallo técnico pero chicos disculpen por ese pequeño corte es que moví lo que no tenía que mover y se descontroló la parte como lo tenía configurado para que se grabara nada más el pedacito del juego así que perdón por eso y ahora bueno lo que estás explicando y bueno esto es lo que hicieron el equipo enemigo yo voy a poner lo que hicimos nosotros y yo está en esta guerra y ni siquiera sabía bueno y bueno más que igualito ganado pues porque no sabía pero bueno chicos vamos a empezar con los ataques de arriba que bueno el mortia que es el número uno de nuestro clan atacando al número uno del clan enemigo que le hizo dos estrellas un 67 por ciento todavía no he visto pero vamos a ver lo que sí bueno sé que hicimos una victoria soy no es una aldea de instrumento 11 de momento 11 puede decir que así lo único que van a los muros tan mal se va se lleva pura valquirias bueno me imagino que en el castillo debe tener un golem bueno empieza con un queen war por arriba para despegar todo ese pedazo de de compartimientos y por aquí se viene a se llevaba gigantes al 8 en el castillo sí porque sirve muy bueno para tanquear casi creo que son los mismos la misma estadística de un golem creo yo y ahí se activa el águila artillería lanza las alquídeas no tendrá la lanza lanza una para lo que sería limpiar ahí lanza el hechizo de rapidez lanza el de curación de curación ahora perdón es el salto la actividad la habilidad al rey creo que tengo que bajar el volumen un poquito del juego un poquitico solamente un poquito ahí vamos a ver en uno ok a lo mejor después no se escucha mi voz o sea hay un tipo de corte no sé qué pasa pero bueno como pueden ver llega el ayuntamiento si ya no tiene 6 horas y ahora mejor un golem en el castillo o un golem en su ejército lo mejor ha hecho más digo yo no sé porque los gigantes no lograron mucho lo que les fastidió fue esa esa torre infierno lo que estoy viendo por aquí pero esto ya que el sabueso de lava vivo y hasta iba a llegar ya no tiene habilidad la zona ahora no pueden bueno un 67 por ciento 66 a no le queda una requerita ok a bueno si del 77 porque antes que llegaran esto sigue un 67 por ciento dos estrellas estuvo muy bien muerte a la única que no se asistió tras llegado a un gol en digo yo lo mejor ha sido mejor pero bueno vamos a buscar otra aldea para ver qué pasa por aquí por esta aldea tengo 76 mensajes tú o sea vamos a buscar un pleno que bueno este el ganja farmer atacando el 4 y le hizo un pleno vamos a ver cómo te va a banque bueno es un ayuntamiento 9 el ayuntamiento 9 también bueno este bueno ahí tengo el máximo si se puede decir sí porque tiene todo es el máximo que caña empieza con gigantes y le pone sanadora atrás para que no se le muera empieza limpiando con los maguitos es un ataque muy bueno y tengo que probarlo pero tengo que mejorar mis montapuercos al 5 no le he mejorado porque bueno ahora como estoy con la valquiria y el golem entonces no lo he mejorado pero cuando termine con la valquiria y termina con el golem empezaremos a mejorar montapuercos que ahorita bueno el ayuntamiento 9 está muy fuerte en el sentido de que ya los bombas los conjuntos explosivos no le hacen el doble daño se clasifican los montapuercos y el montapuercos en un momento uno está muy fuerte yo no le he probado pero he visto demasiados vídeos y está demasiado fuerte pero como pueden ver aquí el ganja bueno ahí está tratando abrir las murallas lan tiene lanzarrocas en el castillo al máximo me parece bueno los lanzarrocas son muy buenos también que te duelen en el intento 9 porque yo he hecho ataques con lanzarrocas y son muy buenos o sea son muy buenos en el intento 9 porque sea te despejan todo rapidísimo o sea son buenísimos aunque dice ahí lanza los montapuercos bueno lanza de poquito a poquito todavía le quedan 100 puntapuercos no sé qué está esperando para lanzarlos es hechizo de venero para matar creo que yo que los los esqueletos bueno el ataque parecía o parece que es una mierda pues pero ya vienen los montapuercos y los salvan pues o sea vienen los montapuerquitos no tiene hechizo de curación para los montapuercos y nada lo único que le quedan ahí son los gigantes y los lanzarrocas que bueno son demasiado ipi o demasiado buenos para esa tipo de aldea o para ayuntamiento lo único que si estoy viendo es que es el de enemigas era un poco rara en el sentido de los muros eso como que no era base de antitrés ni guerra ni nada por el estilo porque o sea no no se ven rara o sea no sé que parece que la verdad que creo del pero no sé no no vale eso son cosas de él ok vamos a ver por la parte de abajo bueno lo lanzarrocas esos dos le están van a tomar orientamiento esto es el el can gigantes por la parte de arriba que bueno esa zona ahora o la zona ahora hicieron su trabajo de panas que muy bien voy a tratar de hacer este un ejército si voy a copiarme un ejército igual que éste porque la zona ahora curando muy bien a los gigantes bueno le da la habilidad del rey que lo tiene el nivel 27 los tiene muy bien los reyes o sea un rey 27 y una remite y segmento no está muy bien porque solamente bueno el rey le faltan tres y la reina cuatro niveles para tenerlos al máximo ayuntamiento no es que es muy bien tener los reyes a ese nivel porque hacen demasiado destrozo ok vamos a ver bueno ya esto es bien obviamente porque bueno ya lo único que falta es almacén y estaría listo y creo que no le iba a quedar mucho o sea fue un ataque lento si por parte de él fue lentísimo el ataque pero bueno que podemos decir voy a hacer voy a compartir este vídeo en dos partes y mañana van a ver lo que sería el ataque de los enemigos o sea de estos yo lo voy a grabar ahorita a continuación para que no cuando vayan a atacar vayan a poner o sea ya quitar esta repetición y bueno vamos a para que no se haga muy larga vida pero yo renderizar y subir rápidamente a youtube voy a hacerlo en dos partes ok así que no vamos a ver otra repetición ya vamos a ponerlo por aquí abajo a mover no sé que ayuntamiento ahora éste el capi atacando a aero 90 9 y bueno vamos a poner que es un instrumento 8 y medio porque tiene todo el invento 8 pero solamente lo único que no tiene el inventamiento 8 zonas las ballestas así que este se va con un golem un peca y 10 valquirias lanza los magos todos juntos eso es malo lanzar los magos juntos porque como él hubiera puesto una bomba ahí se harán muertos pues básicamente no te recomendaba que pusieran los magos así se lanzar 4 para quedar limpiando y bueno si quieres pero lanza así pero lanzar todos los magos así de coñazo no va y te ver y te recomiendo de los ofes siempre pero te recomiendo mira como pueden ver te recomiendo que te hubieras guardado 42 maguitos por si acaso pues pero bueno éste lanzó cuantos magos lanzó él tenía como 17 magos y malo que salía en el castillo tiene un poco de magos tiene un poco de magos y lo bueno es que bueno ya con el rey creo que explotó dos conjuntos explosivos y creo que solamente caería uno así que no le hiciera tanto daño lo único que estoy viendo es que lanzó todos los hechizos de curación ahí y ahora no le quedan y arriba que muchas defensas pero no sé cómo éste consiguió el 100 a ver vamos a ver bueno por aquí abajo están magos y valquiria limpiando toda esa zona muy bien por arriba no le quedan muchos magos o sea no le queda nada si no es por la reina creo yo si no es por la reina este iba a ser fail no pero bueno todavía le queda una valquiria bajo y todavía quedan seis magos y la habilidad de la reina por supuesto pero una ni una reina nivel 10 bueno está bien porque si está normal pues por decirlo así mira y viene ahí viene y viene bueno lo bueno es que esos magos acaban con esa torre lo único que le quedaría sería bueno y viene con el rey el rey la va a machacar tiene que ahí tiene que utilizar la habilidad utiliza la habilidad muy bien ahí mata el rey por utilizar la habilidad antes de que el rey me diera para yo tenerla más full y que bueno si lo utilizaba antes de que el rey me diera un espadazo para que tenerla más pulpe lo bueno que se tela es muy bajito o sea es un 100 o no a ver yo quiero ver esto sea esto fue 100 sí pero 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 un 100 de pelos o sea de de esto función nueve segundos 8 7 6 o sea que gracias a dios que esa torre exacto mira hay chavo que fue un 100 de culito pero bueno el cap estuvo muy bien ese ataque pero lo único es que no sé no lanzaste las curaciones muy muy apresurado y me te quedaste sin curaciones pero bueno chicos yo creo que lo voy a dar por aquí voy a ver no sé por una guerra que la quería grabar para ver qué tal quería también explicar todo lo que ha pasado todos los problemas y todo lo demás pero tampoco voy a explicar todos los problemas así porque tampoco es como en el sentido de contar mi vida personal que lo que quiero pero ya me ha de gastar el máximo en tantos y en cuanto ya está el último antiaéreo en siete días a una semana me ha de gastar el máximo ya de todo empezaría a darle fuerte fuerte con o con los muros gastando melógenos muros y bueno en elixir oscuro en elixir rosa bueno poniendo morar pero ya por lo menos tengo alquilar 4 me faltaría nada para tenerla el 5 digo perdón me faltaría nada para tener al ecuador tengo al 3 perdón me iría con golem porque tengo una buena es el 2 de ayuntamiento 8 y no me dura un coño me iría con golems porque atacó a veces con ese con ese ejército ya tengo los magos al 6 como pueden ver me faltaría bueno los duendes que son las más de último pero quiero mejorar después que termine la valquiria mejorar el hechizo de salto que yo estoy utilizando ahorita cambié con el terremoto pero utilizo el de salto para que muere más y después de rayo y después baby dragon y ya tendría todo esto listo y me iría con puros oscuros y bueno ya después le daría a terminar mejor los campamentos ahora más mi aldea va progresando como pueden ver tengo los magos al 6 aquí están maguito al 6 que ya lo mejoré me gasté 300 gemas porque tenía cuando salió ese truco tenía la elixir full y los magos me faltan como dos días y no creo que me robaron toda la elixir y así me gasté 300 de más para terminarlo de también y bueno chicos ya creo que agregar por aquí espero les ha gustado este pequeño vídeo el pequeño vídeo reflexivo o bueno básicamente explicando todo como pueden ver aquí he hecho algunos ataques de 400 mira esto fue una belleza puro puro ataques guay mira 400 está bien y así que nada nos vamos por el próximo vídeo chicos de que nos hablar espero que les gustaba la información comenten suscribirse para que nadie si no lo están y nos vemos un vídeo chicos adiós